En el salón de reuniones de la administración local de San Gil, tercer piso, se llevó a cabo la última reunión del Comité Municipal de Seguimiento Electoral. El evento fue presidido por la registradora encargada, un delegado de la personería, voceros de los partidos políticos, un vocero de la MOE, el vocero del espacio público, un delegado de la Fiscalía y el secretario del Interior encargado, quien hizo el balance de los temas tratados. En primer lugar, señaló parte de las tareas trazadas. Hacer unas visitas el próximo 28 de septiembre a las instalaciones donde se van a realizar los puestos de votación. De igual forma, un simulacro que va a hacer la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de San Gil, en los diferentes puestos de votación, el 26 de septiembre. Hacerles caer en cuenta sobre la importancia de cumplir la reglamentación, las leyes que tienen que ver con propaganda política, los sitios donde está establecido los permisos que deben sacar los diferentes partidos para poner propaganda política. Además, aclaró que el simulacro de las elecciones es un evento que organiza y desarrolla la Registraduría del Estado Civil. En el simulacro tratarán de trabajar todo el tema con los jurados, con algunas personas que estén a cargo de la Registraduría, todo el tema de la logística que se deba tener para el día electoral. Y nosotros estaremos como Secretaría del Interior atentos a todo lo que requiera la Registraduría. La Administración Municipal ya tiene dispuesto un presupuesto para poder ayudar a la Registraduría Municipal como tal y como se hace cada año cuando se presentan elecciones y se va a colaborar en todo el tema logístico para estos eventos. El funcionario de la Administración Municipal sostuvo que están dadas las garantías para que cada organización y movimiento político ejerza su labor proselitista, siempre que no viole las normas en la utilización del espacio público. El funcionario de la Administración Municipal